Hemos hablado, hermanos, sobre santidad a lo largo de toda esta conferencia, pero yo soy una persona que considera muy importante definir los términos. A veces hablamos de cosas y damos por hecho que todos la entendemos igual, que todos entendemos esa palabra de la misma manera, y yo creo que eso no suele pasar. No todos entendemos un concepto de la misma forma. Por eso hablamos de amigos sobre gente que no son nuestros amigos. Yo puedo decirle, por ejemplo, yo tengo muchos pastores amigos míos, pero amistad es una palabra que hay que saber definir, porque puedo tener pastores conocidos, pastores con los que me llevo bien, pero un amigo, ¿qué es un amigo? ¿Es alguien cercano, alguien al quien le puedo pedir consejo, alguien que me acompaña en mi crecimiento y búsqueda del Señor Jesucristo, alguien cercano o con el que puedo rendir cuentas de mis pecados? Es importante definir la palabra amigo, si no ustedes van a pensar que tienen cuatro mil en Facebook y no lo son. Lo mismo pasa con la palabra amor. No es lo mismo deseo, pasión, cariño, afecto que amor. Y decimos te amo a la ligera. Yo conozco gente que ha llegado diciendo amo mi iglesia y ahora está hablando mal de la iglesia. Y hablando amo a mi pastor y ahora está hablando mal del pastor. Eso no era amor.